Caminando nuestros barrios Estamos saliendo del envión Mi Casa Tu Casa Ubicado en el barrio Lasalle González Catán Ahora le vamos a mostrar un poco de nuestros barrios Acá podemos ver a Chino, Romina y Aldana Referentes de la sede y del taller de comunicación Los mejores La ruta 1001 Que conecta González Catán con el partido de Morón En el medio hay muchos barrios y una de nuestras escuelas Es la 81 Estos son los más peques de la sede Son muy copados y tienen muchas ideas muy frescas Ahora le presentamos a Nelda Maestra histórica de Lasalle Quiso ser parte de la producción Plaza Hermano Xumalien Hace poquito se hizo una minga lúdica Para establecer el espacio para el barrio Esta es la pizzería de Pipi ubicada al frente de la placita Este es el 96 Va a Constitución Todos los días los lleva a trabajar El puesto de tortilla de 12P sobre la ruta 21 El Lubricentro En frente del Ombú Ubicado en el barrio Lasalle El Ombú es un lugar de encuentro, ¿no? Sí, viejo Ombú El matecito que nos acompaña en el camino Esta es la sociedad de fomento del barrio Este es el trompo de un vecino que está armando su casa Seguimos caminando Nadia y Maya, nuevas participantes del espacio Papel, Niki y Nadia Mural hecho por las mesas socioeducativas sobre el ambiente Este mural la hicieron pibes de la escuela 81, la 113 y del envión Y no te sientas arpado Lo que quisimos hacer fue concientizar a la gente sobre no ensuciar el medio ambiente Un caballo Acá estamos en el anfiteatro de la placita Basura Basura, niña jugando cerca del arroyo de las víboras Que está muy contaminado Pero muy contaminado Cruzando el puente vemos las gallinas, la mugre y los pibes El perro que nos quiso morder otra vez Este es el Centro Cultural Cruz del Sur Y su guardián El bachillerato popular Aldana trabaja ahí El Eternauta El 96 fuera de servicio Este 96 va al barrio de Las Casitas La de Escubidú El lavadero Otro caballo Mural de los pibes de Las Casitas Ni drogadicto ni delincuente, sujeto de derecho ¿Cómo se llama esta placita? La Plaza Loca Emir, volviendo a ser un niño Nadia también Los pibes divirtiéndose un poco El viejo Piedrita con Emir Bueno, Piltosi está Otro caballo Romy está feliz entrando al CEPLA Joel Brandon y Gastón se quisieron sacar una foto en la entrada del CEPLA El CEPLA es el Centro de Prevención de Adicciones Depende de Cedronar y Acá se hacen talleres y actividades para los pibes Haciendo un poco de deporte después de una larga caminata por el barrio Matías armando la cancha de volei Maya Mirando a la nada, pensando en todo Unos chicos que se acercaron al ver movimiento en el CEPLA Una mesa de ping pong y unas lindas mandanas Acá seguimos jugando al volei TANTO Mati ayudando al profe del CEPLA Romy, Aldana y Carla Un poco de ping pong Las chicas del CEPLA Hablando con los niños La pileta de X-Men Saliendo del CEPLA Cruzando por el pasillo Puenteando El arroyo está muy contaminado La escuela número 40 Volviendo a la sede El clamante operador cultural Emir, mucha fuerza Y de vuelta en casa En mi casa, tu casa Esto es un poco de lo que pasa en nuestro barrio Queremos contar que los medios KASYEN 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 ¡Suscríbete al canal!